El presidente López Obrador se reúne virtualmente con Joe Biden, migración, pandemia, vacunas, cooperación económica, los temas. Morena ordenó reponer el proceso de selección del candidato a la gubernatura de Guerrero. Ojo, resolvió que las acusaciones contra Salgado Macedonio son infundadas. Miles marchan en apoyo al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien acusó a la Federación de fabricar los cargos que le imputan por motivos electorales. El presidente dijo que la Cámara de Diputados debería dar a conocer el expediente del gobernador de Tamaulipas. Y en el semáforo epidemiológico, ya ningún estado en rojo, 11 en naranja, 19 en amarillo, Chiapas y Campeche en verde. Ciudad de México sigue en naranja sin bajar la guardia. Hoy reabren cines, teatros y museos al 20% de aforo. Se confirmó que el subsecretario López-Gatell está hospitalizado desde el miércoles pasado. Y reapareció Donald Trump, arremetió contra Biden y amenazó con volver a buscar la candidatura. Gracias, hasta mañana.